Prótesis de discos vertebrales fijos y flexibles, desde luego esto es la última solución. Doctora Bem, ¿con un disco artificial puede uno hacer lo mismo que hacía antes, cargarlo del mismo modo, por así decirlo? Sí, los discos de nueva generación tienen el ventaja que ellos no solo se mueven para todos los lados, sino también sirven como amortiguador de los choques. Entonces uno puede hacer todo lo que hacía antes. Con frecuencia se oye que las lesiones de los discos se operan con demasiada facilidad, con mucha rapidez. ¿Cuál es su opinión? Eso no debería ser así, porque lo más importante para un buen cirujano es primero, antes de todo, entender lo que afecta al paciente, cuál es el problema del paciente y con eso ver cuál es la terapia mejor, o sea, si es la conservadora o si tiene que ser operado. Tenemos hoy muchísimas preguntas de espectadores, por ejemplo, de Megan Cantrell, que dice que hoy en día se oye mucho eso de que estar sentado mucho tiempo es tan malo como fumar. Realmente hay estudios que así lo corroboran también, ¿no? Pero a veces no tenemos otra alternativa por el tipo de trabajo que hacemos. ¿Hay alguna forma más saludable de estar sentado? Sí, bueno, uno tiene que estar recto y ver su postura, o sea, poner los hombros para atrás y levantarse a veces, moverse un poco. Y a veces hay también sillas que se mueven. Esas son muy buenas para fortalecer la musculatura. Porque uno está continuamente corrigiendo la postura. ¿Por qué el movimiento es tan importante para la espalda? Porque si uno no se mueve mucho o tiene una postura que no es buena para el movimiento de las vértebras, tenemos de un lado músculos muy estirados y del otro lado músculos muy tensos. Y esos duelen por sí mismos ya. Claro. ¿Qué tipo de deportes recomendaría a usted para fortalecer los músculos de la espalda? Me imagino que hay algunos que son más apropiados que otros. Sí, lo que es muy apropiado es la natación, la yoga, pilates también, porque corrige la postura del paciente. Y hacer ejercicios en el fitness también. Ahora, el dolor de espalda, tengo la sensación de que no es solo un problema de las personas mayores, sino de que cada vez más hoy en día los niños, los jóvenes, también tienen dolores. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo ya les dije que es importante no tener una vida sedentaria, o sea, moverse mucho. Y uno ve mucho hoy en día que los niños están muy sentados siempre, no solo estudiando, sino jugando. Y no juegan más afuera, en la calle, como lo hacían antigamente. Y también lo que comen es muy importante porque la obesidad también hace muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas causa la obesidad? Bueno, con el peso que uno tiene que llevar ya los músculos tienen que contraerse mucho y ese sobrepeso causa problemas y dolores. Nuestra espectadora, Marcia Barnett, está embarazada y pregunta ¿qué puede hacer para aliviar los dolores de espalda? Porque me imagino que no puede tomarse analgésicos, ¿no? No, mejor no. Bueno, uno puede hacer la acupuntura, por ejemplo, ponerse la bolsa de agua caliente, como le dije, hacer ejercicios como la yoga, pilates, eso todo se puede hacer también embarazada. María Alejandra Martínez pide consejos a la hora de trabajar en el jardín. ¿Qué debe tener en cuenta? Bueno, es importante cuando hace algo en el piso arrodillarse o entonces cuando uno se lleva una carga muy pesada, no doblar las cinturas, sino doblar las rodillas y llevarse cerca del cuerpo y no así lejos. Doctora, ¿nos puede aconsejar algún ejercicio simple que podamos integrar en nuestro día a día, por ejemplo, sentados frente a la computadora? Sí, una cosa es fortalecer los músculos de atrás, por ejemplo, esto se puede hacer con una banda de caucho, estirarla siempre unas 15 veces o hasta atrás de la columna. Y otras cosas es también estirar la musculatura, o sea, ponerse para abajo la cabeza y bajar los hombros y os estirar los músculos de atrás. Pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Ya ven, lo más importante es moverse y no quedarse demasiado tiempo sentado. Gracias, doctora Ove.